Música Sé que con amargura recuerdas mi cariño Y sé que me has pensado tu infame proceder Sé que tú has llorado a solas como un niño Que a veces has pensado a mi lado volver Música Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Quieres todo a la ligera Mi amor ligero Pronto se olvida Música Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Salí y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Música 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 Tengo una caja de poporo, 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 poporo Y cuando coge mi boca para prender un cigarrito Y cuando coge mi mano para prender un poporito Resulta que te han mojado todos los poporos, poporitos Hay poporoporo y poporitos, hay poporoporo y poporitos Y cuando coge mi mano para prender un cigarrito Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver